Que onda amigos, en este video les traigo 3 aplicaciones, o sea, digo, 2 aplicaciones para nuestro teléfono Android Bueno, empecemos Esta primera aplicación es especialmente para personas que van al colegio Ya que te trae una tabla para organizar tus horarios Se llama MyClassShadow Está free en Play Store Bueno, y vamos a abrirla, probarla Para que ustedes puedan checarla, para que lo vean Ah, ya pueden, le muestra algunos números de sus horas Bueno, y esto ya está ahí tan blanco Ustedes simplemente le dan acá arriba a este lápiz Bueno, a este lápiz que está ahí Y le dan aquí a crear asignatura Crean una asignatura ahí Eligen el nombre, por ejemplo, vamos a darle a matemáticas Chicas Ahí ya pueden ver Dice el nombre de asignaturas matemáticas El profesor Ahí si ustedes quieren le ponen el nombre del profesor Yo no me lo sé Le pongo no sé Aquí dice No sé Y acá abajo pueden elegir un color para su asignatura Por ejemplo, vamos a escoger el color Por ejemplo, vamos a escoger el color para su asignatura Azul Y ya quedará ahí guardado Además, también podríamos aquí restaurarlo Y ponerle una fotografía del profesor Bueno, fotografía Ah, eso se podría entrar, ya no Pero pueden ponerle aquí donde queda su oficina al profesor El horario en que está la oficina El teléfono del profesor El correo del profesor El sitio web Para que puedan estar siempre con él Además, también pueden darle acá a las tareas Y pueden agregarle tareas que tengan que hacer Por ejemplo Te habría marido de Pitágoras De Pitágoras Para mañana Y este vencería mañana, así que mañana sería 10 Y ahí quedaría guardado Vamos a OK Y ya tendríamos guardada una tarea Vamos a guardar Y ya habrá quedado guardada una tarea en Matemáticas Ahí habrá quedado guardada Tereo de Pitágoras para mañana Las activamos y ya estaría activada Exámenes También podemos activar exámenes Por ejemplo Prueba Miércoles Ya ustedes ponen la fecha De la prueba Bueno, yo me equivoqué Pues sería miércoles Pero ya Ahí no se cogen cualquier día Y le dan acá a la orden del examen Luego de que tengan ya Hayan hecho la prueba Después de la prueba Ustedes pueden colocar acá abajo ya la calificación que obtuvieron Por ejemplo Obtuvieron un 5 Le ponen un 5.0 Y ya el sobre Y aquí arriba pueden guardarla Ahí le dan a guardar Y me la quedo guardada Ahí aparece Y quedaría ya así Y en Biología Estaría el profesor La incógnita Y en Matemáticas Ahí estaría el profesor Aquí ya pueden Que son de su curso Pueden escoger profesores Tienen esos dos profesores Y vacaciones Aquí ya pueden escoger Las vacaciones que tienen Por ejemplo 18 de septiembre 18 Por ejemplo Fiestas, pachas Fiestas, pachas Pachas Ahí son ya feriados Así que ustedes escogen acá la fecha Sería 26 Del 0, 9 Del 13 O sea 18 Perdón Digo 18 Y le dan acá Y le dan a guardar Y ya dirá Que tienen vacaciones ese día Pueden agregar más vacaciones Y ya quedaría guardada Ahí ya pueden ver Que dice que El 18 Hay prueba de matemáticas Y ya no habrá nada más para acá Ya pueden ver Está muy interesante Está muy buena Me ha gustado mucho Así que se lo recomiendo Acá pueden ir a A fechas para ver Que tienen ese día Por ejemplo El 18 Y ya no habrá nada Lo puedes escoger acá Y dirá El día que tengan Prueba de su tarea Está muy buena Bueno Ahora iremos a la segunda aplicación Que es para Digamos así Controlarte Para bajar de peso Bueno Esperamos un ratito Ahí está Vamos a crear Your Profile Lo malo que es en English Pero Ahí servirá para Aprender Bueno Aquí ya escogen su Sexo Hombre y mujer Escogeré hombre Le damos a siguiente Y escogen su nombre Vamos a escoger Carlos Bueno Me acabo de equivocar Ahí ya Tenía escrito La pueden ver Ahí me equivoqué Ahí está Carlos Siguiente Y coge su edad Yo tengo Bueno No me sale mi edad Yo tengo 16 Pero pongamos 18 Su estructura Yo mido Unos 35 Y ya hay un nivel Nivel 1 En 60 Aquí ya escogen un plan De ejercicios Me equivoqué Y escogen las libras Que quieren bajar Los kilos Bueno O sea su peso Ponla aquí su peso Yo peso 65 Y diría que tu rango De peso es saludable Aquí ya ponen A cuanto quieren quedar Por ejemplo 64 Y seguimos avanzando Ahí ya nos mostrarán Nuestro plano Y ya nos dirá Lo que tienen Por ejemplo Descriptar tu ejercicio De día Las comidas que has comido Y todas esas cosas Bueno amigos Eso es todo por el día Espero que les haya gustado el video Gracias por ver el video